Muy buenos días compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. En efecto, tal y como ustedes lo dan a conocer, HCH de manera exclusiva ha tenido acceso al 911 porque compañeros ya hay una buena noticia, positiva noticia en el sistema de seguridad de nuestro país y principalmente para los capitalinos porque las 950 cámaras de seguridad ya están funcionando y esto hay que destacarlo porque como se ha venido mencionando, la operatividad del 911 ha venido trabajando arduamente para habilitar las mismas. Lo que sí se está pidiendo es que la empresa que proporciona los servicios y que por la misma pues esperan de que no haya un tema de boicot tratándose de la seguridad nacional. Pero tal y como ustedes lo aprecian en las imágenes exclusivas, a esta hora les mostramos a ustedes en un recorrido que realizamos por las instalaciones del 911 en donde ya se están habilitando por completo las cámaras de seguridad del 911. Me acompaña la supervisora de turno del 911 para conversar un poco cuál es el trabajo que se está haciendo en estos momentos porque las 950 cámaras que están diseminadas, observamos que ya hay señal completamente nítida, la planta no se ha detenido. Muy buenos días a todos, la teleaudiencia, es un placer pues y gratitud informarles de que ya estamos totalmente funcional en el área de las cámaras y este pues es un trabajo que es netamente 911 y para el servicio de la población. ¿Cuánto es el personal que ha trabajado para habilitar todo este sistema luego de varios días no están funcionando? Hay un equipo de ingenieros que estuvieron trabajando arduamente desde el día que ocurrió la falla y pues lograron ya restablecer el servicio para que nosotros podamos pues contribuir siempre a la población como 911. Así es, bueno, según lo que pueden apreciar compañeros en las imágenes ya podemos apreciar diferentes sitios, lugares, principales, bulevares, arterias, viales de la capital de la república en donde a esta hora transitan muchos vehículos y que por lo mismo pues se está monitoreando y se estará monitoreando de ahora en adelante 24-7 tal y como lo ha venido haciendo el 911. Observamos una gran cantidad de personal que está trabajando a esta hora, como les repito, cada quien en sus máquinas. ¿Cuál es la labor que desempeña cada persona en estos monitores, en las máquinas? Observamos que tienen planos de la capital, de diferentes sectores a nivel nacional. ¿Cuál es el trabajo que se realiza en las computadoras? El trabajo que realiza cada uno de los operadores es primero tener el mapa donde están ubicadas cada una de las cámaras y así ellos poder orientarse donde pueden ubicarlas. También tienen lo que es las cámaras donde ellos observan las incidencias. Todo lo que se reporta por medio del área de call center, ellos lo pueden visualizar aquí en las cámaras y hacemos un equipo de trabajo y así servimos a la población. De esta manera también se pone en coordinación con la Policía Nacional al momento de que se recibe la denuncia y se revisan las cámaras para dar una respuesta oportuna a las denuncias o a los sucesos que ocurren captados a través de las cámaras del 911. Este es lo correcto. Nosotros informamos directamente al personal que tenemos aquí de las instituciones con las que contamos, que tenemos aquí bomberos, Policía Nacional, Policía Militar y pues ellos nos ayudan a gestionar cada una de las denuncias que ustedes interponen o los reportes que ustedes interponen a la única línea de emergencia que es el 911. También nos iban a mostrar lo que es el sector del área donde se recepcionan las llamadas para que avancemos en el recorrido, avancemos en estos momentos para que ustedes puedan observar completamente en directo las imágenes exclusivas de HCH al interior del 911 en donde se están recepcionando las diferentes llamadas, compañeros, para que ustedes puedan observar y poderles mostrar el trabajo que se realiza por parte del personal. Aquí ya estamos en el área de recepción de llamadas. Así es, para que pueda observar la población que nosotros estamos trabajando 24-7. La recepción de llamadas pues no se ha detenido durante la falla, pues tuvimos inconveniente de horas pero luego se logró restablecer gracias al equipo con el que cuenta el 911 y pues seguir apoyando a la población en lo que necesiten. Cabe destacar que la población ha estado bastante, ha estado llamando bastante en las últimas horas y que las llamadas sí se han estado recepcionando. Solo el tema de las cámaras es que tenían el problema, pero las llamadas siempre las han estado recepcionando desde el 1 de septiembre. Así es, así es, no hemos parado de trabajar. Les invito a la población de que sigan confiando en el 911 que es el único número de emergencia por el cual pueden llamar. Así es, bueno compañeros, en estos momentos apreciamos en las imágenes de mi compañero Mauricio Pavón el área donde se recepcionan las llamadas, las personas están cada una en sus diferentes cubículos para recepcionar las llamadas correspondientes. ¿Cuántas oficinas en total hay aquí en esta área? En esta área tenemos un total de 22 cabinas disponibles donde 22 operadores pues están atendiendo pues sus reportes. También tenemos el área de los médicos, si pueden observar, trabajando siempre 24-7. ¿El área de los médicos son los que brindan, atienden las llamadas cuando alguien llama por alguna emergencia, algún accidente o alguna persona que se encuentra mal de salud? Así es, ellos en el momento que usted llama como ciudadano e informa que un accidente de tránsito o usted mismo sufre un accidente de tránsito y pues en ese momento necesita una asistencia, puede fácilmente llamar aquí para que el equipo de médicos le dé una asesoría de lo que puede hacer y también funcionan como filtro para enviar una unidad de ambulancia ya que en ese momento pues contamos con poco recurso pero esperamos que eso mejore. Bueno, gracias a Daniel Méndez, periodista de HCH que logró